Las estrategias tienen que ser globales. En los años 90, el Banco Mundial le encargó a unos investigadores determinar de qué se moría la gente, lo que se llama carga de muerte mortalidad. Y esos investigadores nos mostraron que las principales causas de muerte eran el infarto y el ACV, y que iban a proyectarse hacia el 2020 en el primer y segundo lugar. Pero que el continente, digamos, que iba a estar realmente muy afectado era Latinoamérica. Eso ocurrió en los años 90. La proyección de la mortalidad de mujeres hacia el 2020 en los países desarrollados era del 28%, pero para América Latina era del 140%. Entonces uno se pregunta, en los años 90, ¿qué pasó con la salud en la Argentina? El gobierno, en lugar de hacerse cargo de ese informe que surgía de un organismo internacional, como era el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, en lugar de hacerse cargos, descentralizó la salud y dejó de pertenecer la responsabilidad del Estado Nacional para pasar a las provincias y los municipios. Eso significó menor calidad de salud para la gente. Es decir, en el momento que hubo que invertir en prevención, nosotros bajamos la intensidad de intervención en salud. Los países desarrollados hicieron todo lo contrario. Sabiendo lo que estaba ocurriendo, comenzaron a desarrollar estrategias y planes que tienen que ver con esto que hablamos del modelo de calidad de vida y bienestar que los tienen y facilitar el acceso a los servicios de salud y medicamentos. ¿Y eso en qué se tradujo? En mayor expectativa de vida. Hoy la expectativa de vida de un chiquito que nace aquí en la Argentina es varón de 73 años. Pero si nace en Australia, hijo de padres argentinos, es de 81 años. Entonces, esos años de diferencia que existen en la expectativa de vida es porque no invertimos en tiempo y en forma en estas modificaciones estructurales. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que no hemos hecho esa inversión? La encuesta nacional de factores de riesgo que se ha publicado hace poco tiempo nos muestra que la obesidad en la Argentina ha crecido de allá por el año 2005 alrededor del 14% y hoy es del 25%. Uno de cada cuatro argentinos es obeso. Y detrás de esa situación viene el cúmulo de enfermedades incluida la enfermedad cardíaca. ¿Y eso de la alimentación, sedentarismo? El sedentarismo ha crecido y hoy es más del 55% de la población que es sedentar. Es la mala alimentación. Hay países que están muy cerca nuestro, por ejemplo el caso de Chile, que aprobó en una guerra muy importante contra la industria alimenticia lo que es el etiquetado frontal de alimentos. Hoy nuestros chicos consumen muchos alimentos que son nocivos para la salud y no tienen ninguna advertencia. ¿Por qué? Porque en la caja hay un simpático león que le ofrece el hecho de tener el mejor de los desayunos. Entonces, en Chile, a esa caja le prohíben el hecho de que figure el león y hay un etiquetado frontal en negro que explica que son altos los contenidos de azúcares, por ejemplo, y que esos son nocivos para la salud. Las bebidas azucaradas es otro de los grandes problemas que afrontamos. La comida chatarra. Es decir, todo aquello de lo cual se alimentan nuestros hijos. Hoy estamos viendo en el curso de capacitación que los pediatras están encontrando que los chicos en etapas muy precoces de la vida, estoy hablando de chicos de 12, 13 años, comienzan a tener placas de grasa en las arterias de los vasos de cuello. Entonces, estudios que se hacen a gente adulta para ver si pueden tener el día de mañana una CV o ver si pueden tener algún tipo de enfermedad vascular. Bueno, hechos en los chicos, hoy nos muestran que este tema de la obesidad que conduce, obviamente, a una serie de estudios, se ve reflejado en ese tipo de lesiones. Por eso, nos advierten que es probable que esta generación sea la primera que no supere la expectativa de vida de sus padres. Normalmente, cada generación que viene tiene una expectativa de vida mayor. Hoy tenemos la dicha, lo digo como médico y con orgullo de ver pacientes que superan los 90 años con buena calidad de vida. Y eso realmente nos gratifica. ¿Por qué? Porque de alguna manera un grupo poblacional con mejor poder adquisitivo, con mejor nivel educativo, abrazando ciertas herramientas que tienen que ver con la vida saludable, logra vivir más y mejor. Pero eso no es la mayoría de la gente. ¿Y cómo se puede dar vuelta al cuadro que te describí recién? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a entender que el hecho de enfocar la prevención en la enfermedad es un grave error, porque vamos a agarrar solamente los autos chocados, el que se infartó, el que tuvo la CV, entonces eso no nos sirve y no nos va a dar resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a ver aquellas cuestiones que tienen que ver con la carga social y que influyen en que la gente es enferma. Por eso hay que invertir en educación, hay que tener estrategias en los cuidados a los cuales, de ciertos riesgos a los cuales estamos exponiendo a nuestra población. Por ejemplo, no advertirles sobre aquellas alimentaciones que pueden ser nocivas. Vamos a tener que empezar a prestar mucha atención a los contaminantes del medio ambiente. Es decir, hay una serie de cuestiones que no tienen que ver directamente con la enfermedad, sino del mundo en el que vivimos y cómo vivimos. Y ahí es donde tenemos que empezar a invertir. ¿Siempre se está a tiempo para poder empezar y revertir? Sí, sí. Cuando llega un paciente, y esto ya en el trato mano a mano adentro del consultorio, uno siempre hace hincapié en lo mismo, ¿no? No hay que compararse absolutamente con nadie que no sea uno mismo. Todo aquello que hagamos una inversión en calidad de vida, que es comer más sano, que es la actividad física, que es tratar de bajar el tema del estrés, empezar a manejar mejor el tema del descanso, indudablemente me va a dar beneficios. Hoy les comenté una comparación que le hago a todos los pacientes. Es un chivo que puede usar cualquier médico después en su consultorio. Si yo agarro dos pollitos de la misma gallina, entonces uno lo pongo en el gallinero de mi tía Carmen para que camine todo el día y coma maíz. Y al otro lo pongo en un criadero de pollo, la luz prendida, comer alimento balanceado durante todo el día. A los 60 días reúno los dos pollitos. Y me doy cuenta que el pollo de tía Carmen es más grande, tiene la carne más dura, las patas amarillas, y parecen ser dos pollitos de diferente gallina. Entonces, si eso pasa en 60 días con dos pollitos, ¿qué es lo que puede pasar con un chico al cual se mal alimenta durante 6, 7, 10, 12 años? Indudablemente que no hay que ser demasiado lúcido para darse cuenta que detrás de eso hay enfermedad y hay menor expectativa de vida. Por eso cuando uno piensa en esos 7.000 individuos que se mueren menos de 55 años, tiene que pensarlo cuando son chicos y adolescentes, no cuando tienen los 55 años. Ahora, si me llega un individuo de 55 años con toda una historia de tener una vida desacomodada y empezó con presión alta, con colesterol alto, con diabetes, por supuesto que tenemos muchísimo para hacer. Pero hubiese sido lo ideal tomarlo tiempo antes. De eso se trata la prevención, en definitiva. Porque es fácil, como les digo, los médicos hemos trabajado durante mucho tiempo cuando la gente cayó ya por el precipicio. La idea es tratar de tomarlo, digamos, muy bien.